Hace más de 15 años Elizabeth se dedica a realizar platería y artesanía con identidad mapuche, un oficio que le ha permitido desarrollarse como mujer y ser un aporte importante para la economía familiar. A través del curso Gestión de Emprendimientos complementó sus conocimientos administrativos para la comercialización de todos sus productos. Esto ha sido como algo súper interesante porque nos ha ayudado a aprender cómo comercializar nuestro producto de mejor forma. Tuvimos aprendizaje sobre temas de venta, de temas contales, administrativos y eso es súper importante a la hora de poder llevar nuestra administración, valga la redundancia, dentro de nuestro negocio. Con su certificado en mano se abre una nueva puerta para ella, ya que le permitirá iniciar nuevos proyectos. Esto porque adicionalmente se le hizo entrega de un subsidio de 300 mil pesos para la compra de maquinarios o materiales que le permitan optimizar los tiempos y todos los recursos. Nos ayudó muchísimo, todas las señoras que estuvimos a generar más redes, se hicieron lazos súper interesantes. Yo pertenezco a una cooperativa y dentro de las señoras que estaban llegaron proveedoras a nuestra cooperativa y en el fondo las favorecen a todas también porque tienen un punto de venta. 25 mujeres fueron las protagonistas de esta ceremonia, esto tras la participación que tuvieron en el programa Más Capaz, el que les otorgó nuevas herramientas para consolidar sus negocios y establecer nuevos lazos comerciales. Aparte de compartir con las colegas artesanas y aprender nuevas técnicas y compartir experiencias, también ha sido importante adquirir algunas herramientas y también más conocimiento como para realizar un emprendimiento más responsablemente. La capacitación de estas mujeres en el taller Gestión de Emprendimientos correspondió a un convenio entre Sensi y Cernatur que permitió el desarrollo del curso de forma gratuita para así ejecutar un modelo de negocio que responda a las oportunidades del mercado. Una de las líneas del programa Más Capaz que nos permite no solamente fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres sino que también en este ámbito logramos colocarle recursos, un incentivo de 300.000 pesos a cada una de ellas para fortalecer su emprendimiento o también para poder fortalecer lo que ellas ya han hecho durante todo este tiempo. Aquí hemos logrado generar una conjunción, generar una coordinación importante con Cernatur. Un apoyo al mejoramiento de gestión de las emprendedoras en sus pequeños negocios donde contaron con asesoría técnica y apoyo económico para así hacer rentables sus productos a lo largo del tiempo. Creemos que es necesario fortalecer este elemento que agrega valor a la industria turística y nos va a permitir en la medida que lo sigamos promocionando en conjunto con la industria turística hoy día va a estar Coreturo, Telga, Tur Operadores, el poder permitir que los turistas se lleven algo de la Araucanía y eso que se van a llevar va a ser algo de una identidad que nos va a representar sobre todo a nuestra cultura originaria. Certificación que entrega nuevas oportunidades a mujeres de Nuevo Imperial para así consolidar sus negocios proyectando sus productos con identidad regional a nuevos mercados nacionales y por qué no dejar la huella de la Araucanía en distintos puntos del mundo.